¡Adiós, adiós! Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte. Acapulco, Acapulco, pobre Acapulco, entre los fenómenos meteorológicos, entre la inaptitud de las autoridades. Usted ha visto estas imágenes que son muy fuertes de personas que están luchando por su vida, de casas que se derrumban totalmente y de la devastación. Desde Ingrid y Manuel, se acuerda en el 2013, después también Otis en el 2023. Pues bueno, Acapulco no ha visto la suya y pues paso meteorológico, paso de fenómeno meteorológico, traspaso de fenómeno meteorológico. Así es como sufren, así es como no se pueden reconstruir y así es como seguirán las cosas si no se toman acciones decididas para ayudarle. A lo largo de la semana, John impactó severamente diversas zonas del Pacífico, dejando graves inundaciones, deslaves, hoteles destruidos, autos y miles de viviendas bajo el agua, dejando a la gente en la nada. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se trasladaron a las zonas más afectadas de Acapulco para brindar apoyo. Hasta el momento, cerca de 1.300 personas fueron desalojadas de las colonias como Punta Diamante y Puerto Marqués, además de rescatar a varios animales que resultaron afectados. También continúan con la limpieza de las realidades, el levantamiento de árboles caídos y la recolección de basura. Aunque el ciclón ya se debilitó, las intensas lluvias, las condiciones meteorológicas, pues bueno, siguen afectando a miles, miles de personas. Y mire, pues si se lo pregunta, entre John y Otis sí hay una gran diferencia. Durante este fin de semana con John cayó una lluvia, la de todo un año, 950 milímetros, mientras que con Otis fueron 350 milímetros de lluvia. Esto de acuerdo con datos del Meteorológico Nacional. Es importante señalar que cada milímetro es equivalente a un litro de agua por metro cuadrado. Otra de las diferencias es que Otis alcanzó en cuestión de horas la categoría máxima de un huracán. Sin embargo, John tardó varios días en formarse. Pero esto tiene una explicación, según los expertos. Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Debido al aumento del calor oceánico, sus vientos eran fuertes y por eso mismo no recogió tanta agua. En el caso de John, este avanzó muy lento por el mar, lo que le permitió recoger mucha agua a su paso. Tardó varios días en formarse justo antes de tocar tierra en Markelia. La noche del lunes alcanzó la categoría 3 de huracán. Una vez que salió otra vez al mar, y John, con la ayuda por otra parte de una zona de baja presión, se formó nuevamente como tormenta tropical en un área de agua caliente. Verdaderamente, pues bueno, la suma de todos los miedos y coinciden muchísimas cosas para que esto haya pasado. Por supuesto, los muertos, hay que recordarlos, los trae el agua. ¿Se acuerda usted en la época de Ingrid y Manuel, en el 2013, que el señor responsable del Fonden andaba en Las Vegas, ahogado de borracho? Ahí se murieron 157 personas. Con Otis, la cifra oficial fue de 50 personas muertas y 30 desaparecidos. En esta ocasión estamos hablando de por lo menos 18 personas, cifras oficiales, pero todavía están por cerrarse estas cifras. No obstante, los estragos de estos dos, pues uno de los huracanes más devastadores registrados en Guerrero fue en 1997. También Paulina, se trata de Paulina que azotó en Las Vegas, en San Marcos, como categoría 4 y dejó afectaciones en Acapulco. En ese año, en Las Vegas se registraron 302 milímetros de lluvia, mientras que en Acapulco el máximo fue de 411.5 milímetros. Sin embargo, el huracán John trajo lluvia aún más intensa. En Las Vegas, las precipitaciones aumentaron aproximadamente un 214 por ciento con respecto de Paulina, alcanzando los 949.2 milímetros, mientras que en Acapulco la cantidad de lluvia fue de un 119 por ciento mayor, con 900.2 milímetros. Quiere decir que con el huracán John cayó el doble de agua que con Paulina. Y el paso de John en Acapulco dejó a muchas personas sin techo, donde vivir sin comida. Es por eso que si usted busca apoyar conviveres para los damnificados, la UNAM, Acatlán, el DIF, el Instituto Nacional de Cancerología y la Secretaría de Turismo implementaron centros de acopio en la Ciudad de México. Será a partir de hoy en donde usted podrá acercarse a sus instalaciones en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para aportar con lo que esté dentro de sus posibilidades. Puede ser alimento como agua, azúcar, leche en polvo, enlatados, así como medicamentos, cobijas, ropa, jabón, pañales, cepillos y pasta dental, alimentos también muy importante para perro. Mire, ya ahora es momento de ir con nuestra compañera Isabel González. Hoy es la última mañanera del presidente López Obrador. Miquel, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, Francisco, muy buenos días. Pues sí, es la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justo estamos aquí en la calle de Moneda Número 1, en donde, bueno, podemos apreciar el ingreso de los representantes de los medios de comunicación que vamos a participar en esta última mañanera, la cual hay que señalarlo, Francisco, al auditorio, pues no va a tener preguntas, simplemente adelantó desde la semana pasada el presidente López Obrador que va a dar un mensaje de alrededor de 10 minutos para dar el cerrojón ya final de este su sexenio en materia de encuentro con medios de comunicación. Pero en lugar de las preguntas, en lugar de estos cuestionamientos que alargaban esta mañanera hasta 3, 3 horas y media, pues habrá bailongo. Música jarocha, dijo el presidente, para saldar la deuda que tiene con sus paisanos de Veracruz, porque dicen que está muy enamorado de Oaxaca y que de Veracruz no. En fin, luego de este anecdotario habrá un almuerzo que ofrecerá presidencia de la República a los representantes de los medios de comunicación, a los periodistas, a los creadores de contenido digital, en fin, a todas las personas que acudimos a la mañanera durante estos casi seis años. Y posteriormente el presidente nos va a trasladar a la Galería de Presidentes de la República. ¿Para qué? Para darnos a conocer a todo el país, bueno, pues el retrato que va a lucir a partir de este día en este sitio. Él adelantó el año pasado que, bueno, él no va a estar en la clásica postura, digamos, en una oficina de Palacio Nacional, sino que el artista que lo retrató, pues lo hizo en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, bueno, pues ya se despedirá de los medios de comunicación. Y en punto de las dos de la tarde, en estas últimas horas que le restan a Andrés Manuel López Obrador como presidente, bueno, pues él va a ofrecer una comida, un agasajo, pues a sus amigos, a sus amigos, a los jefes de Estado de Brasil, de Colombia y también de Cuba. Esta comida, dijo, bueno, será privada. Y al terminar el encuentro, bueno, pues él se va a ir a su casa de la Torielo Guerra en la alcaldía de Tlalpan, en la calle de Cuitláhuac, número 90. Ahí ya va a pasar la noche. Ayer fue la última noche que durmió aquí en Palacio Nacional, pero hoy lunes, después de esta comida, después ya de terminar todas sus actividades en Palacio Nacional, López Obrador se regresa a su casa. Francisco, parte de lo que será, pues el último día del presidente y también la última, la última mañanera. Oye, Miquel Isabel, después de 1.423 mañaneras durante este sexenio, ¿qué sientes tú también? ¿Cuál es tu sentimiento? Tú y Arturo Páramos se las aventaron toditas. Mira, 1.428 mañaneras, por fin. Pues yo creo que profesionalmente es una experiencia que tuvo de todo. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, tuvo mucho aprendizaje, métodos de trabajo diferentes, ¿no? Es un tremendo, pero yo siento un descanso. ¿Por qué? Porque físicamente y profesionalmente necesitas descansar tu mente y vivir, vivir otras cosas, vivir otras cosas. Y yo creo que vienen cosas importantes. Nos vamos a una pausa y por supuesto vienen cosas muy importantes. Te mando un abrazo y descanso también. Y vamos a salir a las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos primero con Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Muy buenos días. Pues iniciando una nueva semana con un choque aparatoso, como podemos ver ahí en las imágenes. Esto fue en la autopista México-Cuautla. Fue un choque muy fuerte entre un auto compacto pointer color blanco y un centranegro. Podemos ver que en las imágenes como el choque fue totalmente de frente por parte de los dos vehículos. Desafortunadamente una persona involucrada, uno de los conductores, perdió la vida. Llegaron cuerpos de emergencia y acordonaron en esa zona. Esto fue para que la gente tenga una mayor precisión de la ubicación en la carretera México-Cuautla a la altura de la desviación a Pahuacán en el municipio de Ayapango. Aunque ahorita no está lloviendo como tal, Paco, no está la lluvia del fin de semana y de los días anteriores, pues sí podemos ver que hay pavimento mojado en algunos puntos de la México-Cuautla y que finalmente esto provoca que se patinen los vehículos. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y pues hay que llegar a casa con bien. Claro que sí. Gracias, mi querida Talo, y que la gente haga caso a la recomendación. Son 6.21 de la mañana. Muy buenos días allá en Casita. Feliz inicio de semana. Ya sabe, lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud. Vamos con la información meteorológica porque tenemos dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Chiapas. Además de la aproximación de una nueva onda tropical, lo cual estará generando lluvias intensas para Guerrero, para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias de fuertes a muy fuertes para la parte del noroeste, occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México. También se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras para el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana para que estemos pendientes de las recomendaciones por las lluvias que también vamos a iniciar esta semana. Mexicali con una máxima de 41, mínima de 25, completamente soleado. Tijuana llegará a los 27 de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado. Solecito para Ciudad Juárez con una máxima de 35 y también solecito para Saltillo y Monterrey. Cielo parcialmente nublado para Antapico con una máxima de 31, mínima de 24, Monterrey llegará a los 32 de temperatura máxima. Para Hermosillo tenemos una temperatura máxima de 41, mínima de 26, completamente soleado para iniciar la semana. Culiacán con una máxima de 36. Chihuahua llegará a los 31 y Durango a los 28 de temperatura máxima con una mínima de 12. Cielo parcialmente nublado y solecito para Torreón con una máxima de 32. Guadalajara con una máxima de 28. Y para la parte del Bajío tenemos cielo mayormente nublado, nubecitas que se disiparán por la tarde. Tenemos una máxima de 25 para San Luis Potosí y para Guanajuato. Y Aguascalientes llegará a los 27 de temperatura máxima. Ya lo mencionábamos, tenemos lluvias para Morelia y para Acapulco. Tenemos para Querétaro una máxima de 23, mínima de 11. Lluvias para el Estado de México que amanece a los 9 grados y llegará hasta los 19 grados de temperatura máxima. Lluvias para la Ciudad de México para que estén prevenidos y lo toman en cuenta. Una máxima de 23. Cuernavaca también con pronóstico de lluvias. Para el sureste de la República Mexicana también tenemos lluvias. En la aproximación de una nueva onda tropical, 32 para Mérida, 31 para Villahermosa, 30 para Tuxla Gutiérrez y Oaxaca llegará a los 24 de temperatura máxima. Ahí está el próstico del Estado del Tiempo. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlis. ¿Qué le parece si vamos a los dinerillos? Banco Multiva presenta Fadlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico, dio su sexto informe de gobierno en el que destacó el bienestar económico y cifras récord que colocaron a la Ciudad de México en el epicentro de las inversiones y el mejor lugar para emprender y abrir un negocio. De acuerdo con el secretario, la capital recibió mayor cantidad de inversión extranjera directa en los últimos seis años, llegando a los 59.420 millones de dólares, lo que se traduce en el 29.7% del total nacional. El dólar, 18 pesos con 63 centavos a la compra y 20 pesos con 17 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 0.07 centavos a la compra y 22 pesos con 78 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 27 de septiembre fue de 63.80 dólares por barril. Banco Multiva presentó Y cuatro estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM fueron detenidos por vender en los pasillos de Ciudad Universitaria galletas, brownies y gelatinas con marihuana. Se trata de Alejandro N., Ariel Isaac N., Johanna N. y Yasmín N., de entre 22 y 24 años. Los vigilantes de la UNAM entregaron a los sospechosos elementos de la policía auxiliar y estos, a su vez, los pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente. Y pese a los señalamientos de tráfico de influencias en contra de la senadora de Morena por el estado de Chiapas, Cecil Dora Luz de León Villar, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una diputación a Sahara Munra José Flores, que es su cuñada, y pues bueno, diferentes colectivos de la comunidad LGBT en Chiapas exigieron devolverse escaño que corresponde a la diversidad de los grupos de la diversidad sexual. Han pasado de 28 años y la familia Rizo Chávez continúa sin conocer el paradero de uno de sus integrantes, Óscar Rizo. Sus familiares y ausencias es un trabajo de mi compañero Raúl Flores Marquez. Mi mamá, hay veces se lo vean las cosas y hay veces que lo primero que hace es ¿Qué pasó con su hermano? ¿A dónde está? Quiero verlo. Nuestro hermano se partió en México. Y ella dice, no, él se partió aquí, aquí, en un pueblo. Y le decimos, no, él se partió en México. Ella en ese momento no comprende. En marzo de 1996, la familia Rizo Chávez, originarios de Cali, Colombia, llegaron al entonces Distrito Federal a vacacionar, sin imaginar que uno de sus integrantes ya no regresaría a su lado. Nosotros venimos aquí a la Ciudad de México de vacaciones y nos hospedamos en el Hotel Managua, Colonia Guerrero. Y mi hermano estaba en el hotel con nosotros y salió hacia el frente y se sentó al frente del parque. Y yo pensé que mi hermano se iba a volver a regresar y yo me metí a bañar. Pero cuando yo salí y me asomé por la ventana, eran como las 10, yo vi que ya mi hermano no estaba. Han pasado 28 años de la desaparición de Óscar, decenas de visitas al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México y el Servicio Forense de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México. 28 años sin tener rastro de él. Nosotros averiguamos y nos dijeron que fuéramos a reportar la desaparición de mi hermano, pero dijeron que teníamos que esperar unas horas y todo. Y entonces nosotros esperamos y después fuimos a Capea, fuimos a la PGR, anduvimos por muchos sitios buscándolos a los alrededores. Han pasado 28 años de la desaparición de Óscar Rizo del Jardín de San Fernando en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 28 años donde las instancias que llevaban a cabo la investigación han cerrado este caso por la larga data que tiene. Dicen que siguen buscando, pero ahora nos tocó abrir un nuevo caso porque el caso estaba cerrado en la fiscalía y ahí abrieron el caso y están investigando. Nosotros venimos para hacernos con mi hermano una prueba genética de la ADN para ver si con eso se difunde más el caso de mi hermano y podamos dar con el paradero de él. Han pasado 28 años de la desaparición de Óscar Rizo Chávez, quien sufre de demencia, 28 años donde su madre de 96 años lo sigue esperando. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y nosotros tenemos un resumen de información. El diputado federal por el Partido Verde, Julio Scherer Perellón, dijo que México reafirma su compromiso con el Pacto por el Futuro al participar en la Cumbre del Impacto Iberoamericano en la sede de la ONU en Nueva York. El legislador destacó la importancia de la cooperación multilateral para enfrentar los retos globales como la sostenibilidad, el cambio climático, la equidad social y la cooperación internacional. El IMSS se mantendrá a la vanguardia en la prestación de los servicios médicos y la seguridad social en beneficio de sus derechos habientes, afirmó el director de operación y evaluación, Javier Guerrero García. El funcionario anunció que próximamente se realizarán visitas de evaluación por parte de los equipos normativos a las distintas unidades médicas para perfeccionar el desarrollo de los procesos de atención médica y prestación de servicios. El alcalde electo en Álvaro Obregón, Ciudad de México, Javier López Casarín, anunció que impugnará los dictámenes que emitió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la parcialidad con la que aseguró y se manejó la unidad técnica de fiscalización del INE al modificar los acuerdos sobre fiscalización relacionados con la elección en Álvaro Obregón. Al concluir una gira de 10 días, el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto para la cultura y la educación del Vaticano, afirmó que México tiene todo para ser un ejemplo en el campo del diálogo cultural. Afirmó que México es una nación que, por su naturaleza e historia, representa un ejemplo de diálogo intercultural. Destacó que la educación debe replantear los modelos actuales e inspirar esperanza en los jóvenes. Con el lema Unidos por México se realizará la cuarta celebración nacional a favor de la mujer y de la vida. Las actividades se llevarán a cabo en 50 ciudades del país el próximo domingo 6 de octubre y se prevé la participación de más de un millón de personas. En la Ciudad de México se realizará una caminata a partir de las 10 de la mañana de la Glorieta de Peralvillo hacia el atrio de la Basílica de Guadalupe. En Chetumar, en Quintana Roo, el presidente López Obrador declaró concluida su labor como presidente de México. Este domingo, al encabezar el acto de conclusión de las obras del Tren Maya, López Obrador celebró que a pocas horas de concluir su gobierno, con lo que calificó una gran hazaña que se concretó a pasar de que sus opositores dijeron que no lo lograría. Este acto es muy importante, está lleno de simbolismos. Aquí concluye prácticamente nuestra obra, nuestra tarea y vamos a entregar la encomienda, el encargo del presidente de México a la presidenta Claudia Sheinbaum. Una extraordinaria mujer que va a ser por primera vez en la historia presidenta de México. La presidenta electa Claudia Sheinbaum se declaró lista y con fuerza para afrontar la responsabilidad de encabezar el poder ejecutivo a partir del primero de octubre. En Chetumar, Quintana Roo, acompañó al presidente López Obrador a la entrega de las últimas obras del Tren Maya. Sheinbaum agradeció que el mandatario la hubiera incluido en las últimas giras de su mandato. Le digo a usted y al pueblo de México estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y días antes de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reveló la elaboración de la banda presidencial misma que fue realizada por mujeres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos integrantes del ejército le toman medidas a ella y a la banda presidencial para realizar posteriormente los ajustes necesarios. También estuvimos en este evento La Mole que se llevó a cabo en la Ciudad de México y está dedicado a cientos de fanáticos de los cómics, el anime, el manga. Del 27 al 29 de septiembre reunió en La Animole a ilustradores de anime, cosplays, profesionales, actores de doblaje, bandas musicales. Fue una maravilla. Vamos a ver la nota. Como decía el tío Ben, recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Mole, creada en 1996, es el evento de cómics más longevo en el país y el más viejo en la Ciudad de México. Vamos a ver qué encontramos. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer stream? Cinco minutos. ¿Quién es el fan? ¿Fan de Spider-Man? Yo, sí, yo. Le atiné. ¿Qué es lo que te gusta de este personaje? Su valentía y pues me gusta mucho su disfraz, sinceramente. Grandes personajes que en mi vida había visto puedo encontrar en esta convención. Cuéntame el nombre de tu personaje y de dónde sale. Se llama Caella, es de un videojuego llamado Genshin Impact. Hay muchos artistas con mucho talento, ¿no? Que hacen dibujos y también el área de cosplay. ¿Y cómo le hace Naruto? ¿De qué es tu cosplay? Es de astronauta y vengo con Mauricio. A Mauricio. ¿A este nombre tiene los extraterrestres? Sí, ya, también. Y esta escultura de Godzilla de dos metros que pudimos observar en la convención muy pronto estará en la casa de alguna de las personas que estuvieron aquí. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Expositores, artistas independientes, artículos de colección, cosplayers y mucho más se disfrutó en esta edición de La Mole. Nos vemos en la próxima. Bueno, un fin, un inicio. 1,428, 1,423 conferencias mañaneras son las que llevó a cabo el presidente López Obrador. Hoy llegan a su fin. Pero estamos a punto de presenciar un momento histórico en México. Por primera vez, una mujer será la presidenta de nuestro país. Claudia Sheinbaum, una científica y política experimentada, está a punto de romper el techo de cristal más alto de la política mexicana. Pero no nos engañemos, este triunfo no es solo simbólico, es una oportunidad para replantear el rumbo de una nación que aunque ha dado pasos importantes, sigue siendo un terreno desigual para las mujeres. El desafío que enfrenta Sheinbaum es monumental. En un país en donde el machismo sigue impregnando todas las instituciones, donde el feminicidio y la violencia de género son parte de la realidad diaria. Su liderazgo puede marcar una diferencia tangible. No es suficiente celebrar que hay una mujer en el cargo. Necesitamos que esa mujer tenga la capacidad, la visión y sobre todo el compromiso de transformar el panorama para las mexicanas. Sheinbaum tiene puntos fuertes que no podemos ignorar. Su formación científica le ha dado un enfoque racional y basado en datos para tomar decisiones. Algo clave será en temas complejos como la seguridad y la economía. Además, su cercanía con los movimientos sociales le otorga una sensibilidad especial para escuchar aquellos sectores que han sido históricamente marginados, entre ellos, por supuesto, las mujeres. No obstante, enfrenta grandes retos. El sistema que la rodea, plagado de inercias y de resistencias, no va a ser fácil de transformar. Y más aún, el país demanda respuestas claras y contundentes a los problemas que más nos duelen, como la violencia. Las expectativas son altísimas, especialmente para las mujeres de México. ¿Podrá Sheinbaum ser la presidenta que logre reducir la brecha de género? ¿Podrá garantizar que todas las niñas y mujeres de este país vivan sin miedo? Su liderazgo será observado con lupa, porque cada paso en falso será visto no solo como un error político, sino como una traición a millones de mexicanas que depositan en ellas sus esperanzas. Este es un momento crucial. El peso que recae sobre Claudia Sheinbaum no es menor. Ella no solo tendrá que gobernar un país en tiempos complejos, sino que cargará con la expectativa de ser una figura de cambio profundo en la lucha por la equidad de género. La historia se está escribiendo y todos, todos somos parte de ella. Adiós, adiós. Le digo a usted y al pueblo de México estoy lista, estoy fuerte. Y aquí en México así quedó Acapulco tras el paso de John. A lo largo de la semana el huracán impactó severamente ante diversas zonas del Pacífico, dejando afectaciones como inundaciones, deslaves, hoteles y autos destruidos, miles de viviendas bajo el agua. Hasta el momento, de forma oficial, son 15 personas fallecidas, se dice que son 18, hay desaparecidos y elementos de la Armada de México se trasladaron a la zona más dañada de Acapulco para dar apoyo. Cerca de 1.300 personas fueron desalojadas de las colonias Punta Diamante y Puerto Marqués. Aunque el ciclón ya se debilitó, las intensas lluvias y condiciones meteorológicas siguen afectando a miles de personas. Como ya se lo había dicho, mire, ¿se acuerda usted de Ingrid y Manuel? En aquella época que el señor responsable del FUNDEN estaba en Las Vegas y no reaccionó hasta después que se le bajó la borrachera, fueron 157 muertos porque realmente el agua y las inundaciones es lo que causa más muertos lejos de la fuerza que pueda tener un fenómeno. Si hablamos también el año pasado de Otis, las cifras oficiales fueron 50 muertos y 30 desaparecidos y el asunto importante también con Paulino una cantidad importante de muertos, el asunto es ese, el que hay que estar preparados para la gran cantidad de agua que se genera. Por su parte, Claudia Sheinbaum va a realizar su primera gira de trabajo un día después de rendir protesta como presidente de México. El próximo miércoles va a Acapulco para evaluar la situación tras el paso de John. En las redes informó que también en Oaxaca y Michoacán se dará continuidad al apoyo que brinda el gobierno del presidente López Obrador. Y justamente Acapulco necesita de la ayuda de todos. Esto lo entendió muy bien el señor Carlos Lozano, quien a sus 66 años apoya con recoger las toneladas de basura que se generaron tras el paso del huracán John. Yo le invito a toda la ciudadanía que nos levantemos y que nos pongamos otra vez de pie. La fuerza guerrera está presente y pues hay que darle para adelante, no queda otra. Son las primeras horas de la mañana después de cinco días de lluvia que provocó John en Acapulco. A sus 66 años, Carlos Lozano llega al restaurante en el que trabaja hace seis, toma una escoba de rastrillo y se suma a limpiar las toneladas de basura que dejó el huracán. Tu casa está inundada con los muebles echados a perder. Aquello que recibió como damnificado del huracán Otis se fue con John. Como hace 11 meses, toca reconerse. Otra vez es damnificado, otra vez hay que limpiar, otra vez hay que recuperar el trabajo. Sí, John, fue el que nos dejó todo esto a un año de Lotis. Todavía ni le prendíamos la vela y mira, ya nos volvió a tocar. Y pues ahorita nos toca la limpieza de todo porque si no la gente así no va a venir, no a asistir. 250 toneladas de basura dejó John en las playas. ¿Le toca trabajar? Todavía, pero pues gracias a Dios mientras tenga fuerza y salud, pues aquí estamos en lo que se pueda, pues también tengo mi familia que mantener. No todo Acapulco es rapiña, no todos se quedan, para ellos y de cárcel. Esta gente nada más lo hace por, nada más por hacerlo y qué bueno que la Guardia Nacional está apoyando en ese aspecto para que se deberían de llevar a todos los rateros al bote porque no hacen otra cosa más que estar esperando una mala ocasión que pase para poderse ir sobre los negocios. también están los buenos en Acapulco los que como Carlos confían en que saldrán adelante otra vez contra viento, lluvia y marea. Acapulco es grande y esperemos que nos volvamos a levantar igual que como en Otis a la semana porque pues todavía la verdad ya es el segundo descalabro y esperemos que nos volvamos a levantar como el año que pasado. Con imágenes de Iván Brand para Imagen Ángel Galena. Y quienes deseen ayudar a los damnificados por John a partir de hoy la UNAM abrirá un centro de acopio en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Algunos productos esenciales con los que usted puede ayudar son agua embotellada, alimentos enlatados, que sean vigentes hay que tener mucha atención en eso, objetos para higiene personal como jabón, pasta de dientes, cepillos, ropa de bebé, recién lavada o nueva, por supuesto, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano. El centro de acopio se encontrará abierto de lunes a sábado de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahora nos vamos a Oaxaca, en donde el número de víctimas mortales por John ascendió a 5 después de que una ladera se deslavó en Coyoacán, esto es de las flores por las lluvias sobre una vivienda, sepultando entre los escombros a un menor de edad y a su abuelo tras varias horas de trabajo en la región mixteca, elementos de protección civil y gestión de riesgos lograron recuperar los cuerpos. En tanto, en Morelia, el desfogue de la presa de Ecoitzío ha provocado varias inundaciones, diferentes hogares están siendo afectados debido a la altura del agua que alcanzó entre 40 y 50 centímetros, por lo que los vecinos la han tenido que sacar con cubetas, recogedores y hasta ollas e incluso han cerrado la circulación vial para evitar mayores afectaciones. Bomberos, protección civil y personal de Conagua continuarán hoy con los trabajos para disminuir los volúmenes del desfogue. Y si bien las intensas lluvias nos afectan a todos en Iztapalapa, vecinos de Santa Marta a Catitla tienen que prepararse aún más, esto debido a que los aguaceros provocan que varios pierdan literalmente todos sus bienes. Alejandrina Franco nos cuenta esta historia. Cada que llueve nos ponemos muy nerviosos. Es una cosa, es una pesadilla. Año con año habitantes y comerciantes de la colonia Santa Marta Catitla en la alcaldía de Iztapalapa se preparan para recibir las lluvias en las que lamentablemente llegan a perder todos sus bienes. Aquí se ha inundado feo y pues sí es pérdida total de los muebles. La verdad no tenemos dónde aguardarlos y pues sí lo que hacemos es cerrar la avenida para que no pasen los carros. Los muebles están ahorita totalmente mojados y así no se pueden vender, huelen feo y huele a humedad. Zaire y David se dedican a la venta de muebles y son solo algunos de los cientos de comerciantes en la zona que ante las inundaciones sus negocios quedan destruidos perdiendo así todo lo invertido. Este año yo vendí una camioneta y perdí lo de la camioneta fueron 200 mil pesos y la verdad pues ahorita ya estoy endeudado con el banco. Mientras tanto la señora María del Carmen vive con miedo de perder nuevamente todos los muebles de su casa además de tener que buscar la manera para refugiarse del agua al igual que Zaira y David. Nos subimos en botes en botes en las sillas donde podemos. Siempre nos inundamos esta parte de aquí rebasa el agua rompe las cortinas y pues se hace un desastre. Ahora sí que nosotros nos pegamos hasta la orilla la mera orilla ahí es donde ya está baja el agua pero si empezamos de allá desde el metro no de ahí el metro ahora sí que nos llega hasta acá el agua. Vecinos aseguran que la estación de metro Santa Marta Catitla es la causante de esta problemática. Todo esto sucedió a partir de que pusieron el metro porque el agua se extendía todo pero ya sí se empezó a charcar y fue cuando empezaron las inundaciones aquí. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan es al transporte. Sí es muy difícil y complicado porque cada que llueve pues sufrimos afectaciones porque se inunda un buen tramo entonces de pronto pues también el metro deja de funcionar se detiene y nos bajan de los vagones entonces tenemos que tomar transporte público y a veces ni esa es opción. Vino desde Estapaluca es muy pesado el transporte por la lluvia las inundaciones y todo eso. Sí en el metro cuando llueve sobre todo las líneas que son expuestas pues son tardadas. Para Imagen Alejandrina Franco Son 7 y 9 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para la Ciudad de México. Este lunes continúa e iniciamos la semana con el pronóstico de lluvias máxima de 22 mínima de 13 esta condición de lluvia se mantiene para el martes y para el miércoles cielo mayormente nublado la temperatura máxima se va a mantener entre los 21 y los 19 para martes y miércoles y entre 11 y 13 la mínima para la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara tenemos una temperatura máxima de 28 mínima de 15 cielo mayormente despejado y esta condición de cielos despejados se mantiene para martes y miércoles la temperatura máxima se va a mantener entre los 28 y los 27 grados y la mínima en los 14 grados. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey también tenemos cielo mayormente despejado una temperatura máxima de 32 mínima de 20 la condición de cielos despejados se mantiene para martes y para miércoles la temperatura máxima se va a mantener en los 31 grados y la mínima entre los 19 y los 20 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Y mire, precisamente como ya se lo decíamos después de 1,428 conferencias de medios el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando la última mañanera como él mismo las ha calificado según lo que nos contaba mi compañera Isabel González no va a permitir preguntas el día de hoy pero esta es la última vamos a escuchar parte de lo que está diciendo. Me siento muy orgulloso muy contento de que atendimos a todos escuchamos a todos respetamos a todos pero le dimos preferencia a los más necesitados llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos primero los pobres y no sólo fue una proclama no sólo fue un lema se convirtió en una realidad porque logramos y ese es otro timbre de orgullo reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa y aún cuando creció poco la economía como una distribución pues está precisamente haciendo un balance el presidente López Obrador de lo que fue este sexenio que hoy termina yo imagino como lo hemos hablado muchísimas veces que es lo que siente el tlatuán y sexenal cuando termina precisamente este momento la cantidad de pensamientos que deben de tener después de ser el hombre más poderoso del mundo bueno del mundo pero sí de nuestro país y pasar a que ahora viene una mujer a ser la mujer más poderosa y la mexicana más poderosa simple y sencillamente pero bueno vamos al Zócalo hoy está mi compañero Atalo Mata ya hay gente reunida alrededor del Palacio Nacional precisamente en el último día del presidente hay mariachi querido Atalo bailele pelado ¿cómo estás mi Paco? pues ya empezó la fiesta una verbena es una verbena y pues el mariachi ¿no? también música para despedir al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su último día como mandatario de nuestro país pues ya desde las seis y media de la mañana más o menos la gente se empezó a congregar aquí llegó y el mariachi también pues se reunió aquí en la plancha del Zócalo afuera de Palacio Nacional donde sabemos que el presidente pues todavía se encuentra dentro de este recinto y la gente pues está muy contenta porque incluso trae también algunas mantas se colocaron se pusieron algunas playeras y Karim nos está mostrando precisamente nos estamos metiendo aquí entre toda la gente para saber qué es lo que piensan acerca de la despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador muy buenos días ¿cómo está? hola buen día ¿su nombre? Ana María ¿cuál es el sentimiento de que ya hoy el presidente López Obrador deja de ser? bueno pues agradecimiento total y alegría porque fueron unos muy buenos seis años ¿cómo vio usted este parte del o este sexenio pues en qué le benefició a usted cómo cómo ve cómo le favoreció bueno pues grandes avances sociales sobre todo fue lo que se vio este promesas cumplidas y trabajo ¿se merece el mariachi? ¿se merece la fiesta? por supuesto que sí por supuesto que sí ¿de dónde viene usted? nosotros venimos de Culiacán de Culiacán desde allá sí y estamos contentos con esta parte que nos tocó vivir la verdad este sí estamos muy resentidos con el gobierno antes pero ahora realmente estamos contentos con lo que con lo que está pasando ¿y en qué se vinieron desde allá? nos venimos en autobús en autobús de línea igual ¿de cuándo salieron allá? fue el sábado como a las 3 de la mañana de la tarde sí aquí ya estamos en la tarde ¿y llegaron? ¿a qué hora? pues llegamos ayer como eso de la una de la tarde o sea del día de mediodía y pues nos fuimos ahí a la a la villa y pero el plan original era venir a estar aquí en la última mayanera ¿qué sentimiento le trae ya el hecho de que se va el presidente Andrés Manuel? pues pues tristeza tristeza igual o mejor papel que le hizo el presidente el presidente dice que le tiene confianza y si el presidente le tiene confianza nosotros también le tenemos confianza bien pues ojalá que sí bueno mientras tanto aquí seguimos nosotros con el mariachi disfrutando del mariachi Paco y también pues hay mucho colorcito allá con una botarguita de Andrés Manuel López Obrador también pues todo es fiesta todo es celebración ahorita sigue llegando la gente aquí al Zócalo de la Ciudad de México y pues no sabemos hasta qué hora hasta que la gente se canse van a seguir aquí despidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino afuera del Palacio Nacional muy bien mi querido Atalo pues vamos a estar muy pendientes al ratito nos vemos por allá por supuesto órale pues Paco estamos pendientes gracias mi Atalo y mire por supuesto que a lo largo de seis años hubo varias mañaneras que destacaron por las decisiones que tomó el presidente y sus famosas frases que se viralizaron y bueno todos sus logros y desaciertos que finalmente van a pasar a la historia sin duda los integrantes del gabinete de seguridad pública porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos buenos días ánimo la conferencia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal esquema de comunicación política y social de su gobierno en todo el sexenio sumaron mil 428 ediciones a partir de las cuales entre otras acciones se informó la prohibición de la condonación de impuestos la austeridad republicana el aumento anual al salario mínimo el combate a la corrupción y el seguimiento a la construcción de obras insignia del sexenio como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el tren Maya el tren interoceánico y la refinería Olmeca de Dos Bocas Tabasco desde ese mismo espacio el presidente también hizo propaganda exhibió a sus adversarios ensalzó a las fuerzas armadas tiró línea a los legisladores de su partido y denunció los abusos del poder judicial federal a lo largo de este tiempo hubo mañaneras memorables por las frases llamados o decisiones que mencionó López Obrador como por ejemplo el llamado para que se porten bien los delincuentes o poner en pausa las relaciones con el embajador estadounidense Ken Salazar pasando por el me canso ganso y hasta un fuchicaca como forma de demostrar al corrupto y que en pocos segundos se convirtió en tendencia en redes sociales que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás a sus familiares pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle abandone el país pero sí tenemos que leer la constitución ¿Cómo es la relación con él ahorita en este momento presidente? Es buena pero está en pausa El llamado culiacanazo que posibilitó la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López por orden presidencial para evitar una masacre el 17 de octubre del 2019 dio paso a una de las más ríspidas conferencias entre el presidente de México y los medios de comunicación 15 días más tarde del operativo fallido se hubiese perdido la vida de muchos bueno ya ya están muy excitados vamos mejor mañana a seguirle si les parece para imagen Isabel González Aguirre a desayunar y justo hablando de la última conferencia matutina del presidente López Obrador cheque estos datos desde el 2018 cuando tomó protesta como presidente y hasta el día de hoy realizó más de 1400 conferencias con una duración promedio de 120 minutos esto se puede traducir a que López Obrador habló en promedio 172.200 minutos y estuvo a cuadro por 2870 horas que si lo pasamos a días serían 119.5 días del primero de diciembre y hasta hoy 30 de septiembre han transcurrido 2130 días de su mandato que si eso representara el 100% de su sexenio tendríamos que López Obrador dedicó el 5.6% de sus días de gobierno a hablar exclusivamente con los medios de comunicación ahora en todos estos seis años únicamente se ausentó tres veces en enero del 2021 en enero del 2022 y en abril del 2023 y esto fue por sus contagios de COVID-19 fuera de Palacio Nacional el presidente realizó más conferencias en los estados de Veracruz y Chiapas ahora vamos al congreso en donde todavía la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a recibir también va a rendir protesta y está nuestro compañero Rodolfo Dorantes Rodolfo buenas tardes gracias muy buenas tardes Paco efectivamente y bueno pues ya a un día de que bueno pues Claudia Sheinbaum tome protesta aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde pues es la sede del Congreso de la Unión pues ya se encuentra totalmente blindado esto prácticamente desde el 21 de septiembre ahora pues el mando lo tiene el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional quienes están vigilando todos los accesos no hay paso ni vehicular ni peatonal para personas ajenas a esta zona están ingresando por supuesto trabajadores de Congreso de la Unión únicamente identificados algunos vecinos algunas personas que traen precisamente a algunos pequeñitos a una escuela que se encuentra muy cerca de este lugar pues muy molestos por estas acciones la circulación está cerrada Congreso de la Unión el bloque del lado derecho el sentido que se encuentra del lado izquierdo está abierto por supuesto estos cortes también los tenemos en la zona de Emiliano Zapata la vialidad afectada debido a estos cortes a la circulación en la zona de Fray Servando Teresa de Mier muy complicada para dirigirse hacia la zona centro de la ciudad así que Paco definitivamente pues a tomarlo en cuenta nosotros estamos muy pendientes en este lugar cualquier cosa lo estaremos informando muy bien mi querido Rodolfo te agradezco mucho por supuesto vamos a estar pendientes como tú bien dices gracias buen día buen día ahora vamos con Ricardo Vitela quien está en otro punto del Zócalo que nos tienes querido Ricardo hola Paco como están buenos días gustos saludaros bueno pues ya prácticamente esta administración va a terminar y llega una nueva en donde pues ya los preparativos para el día de mañana aquí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México están ya mostrándose todo el perímetro del circuito de la Plaza de la Constitución se encuentra envallado se encuentra ya bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también bueno pues algunos elementos de la ayudantía que hemos visto por ahí exactamente el área circundante 20 de noviembre la zona de Pino Suárez la calle de 5 de mayo 5 de febrero 16 de septiembre la zona de Madero y Palma la calle de Tacuba todo ese cerco está totalmente pues ya envallado han puesto algunas pantallas a lo largo de la avenida 20 de noviembre hemos contado 4 pantallas Paco desde la zona pasando José Mareiza Saga hasta este punto bueno esto será para la gente que va a venir aquí porque el acceso va a ser restringido únicamente los invitados podrán estar en la Plaza de la Constitución y la gente que quiera venir o que piensa venir a este evento después de que la presidenta electa Claudia Shein Bampardo ya tome posesión de pues con la banda presidencial y venga aquí al Zócalo bueno pues la gente tendrá que llegar nada más hasta aquí los invitados después de la valla pues este es el cerco de seguridad hasta el momento hemos visto también pues los rondines de elementos del ejército mexicano con algunas camionetas artilladas que han estado dando sus vueltas en las calles del centro de la ciudad y por supuesto pues nosotros estaremos muy pendiente de lo que se vaya desarrollando junto a este día aquí en la zona del primer cuadro de la capital mexicana mi estimado Paco ya casi todo listo para el día de mañana gracias me quiero Ricardo un abrazo Paco buenos días otro de vuelta mire vamos a conocer un poquito más sobre la toma de protesta de Claudia Sheinbaum cuál será mañana el protocolo y sus horarios aquí le vamos a dar los detalles México está a punto de vivir un hito en la historia Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera mujer presidenta de México pero ¿cómo será el protocolo de este evento? la toma de protesta iniciará a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México Sheinbaum será escoltada por un grupo de mujeres cadetes del heroico colegio militar al salón de sesiones ingresará tanto la presidenta electa como el presidente Andrés Manuel López Obrador será en punto de las 11 de la mañana cuando Claudia Sheinbaum reciba la banda presidencial por parte de la presidenta del Congreso de la Unión y Figenia Martínez para este evento se espera la visita de cerca de 16 mandatarios y mandatarias de distintos países del mundo así como 4 vicepresidentes 4 titulares de órganos legislativos 17 representantes a nivel ministerial 10 viceministros enviados especiales 10 titulares de organismos internacionales así como embajadores residentes y concurrentes pero este día no solo será un cambio en la presidencia sino también en el Congreso conformado por los partidos de Morena Partido Verde y el Partido del Trabajo mientras que la oposición la conforman el PAN PRI y Movimiento Ciudadano ¿Cómo se conformarán en este próximo sexenio 2024-2030? El Congreso está integrado por 500 diputados y 128 senadores este sexenio se conformará por 255 diputados de Morena 71 del Partido Acción Nacional 62 del Partido Verde 47 del Partido del Trabajo 37 del Partido Revolucionario Institucional 27 de Movimiento Ciudadano y un diputado independiente En cuanto a senadores 66 son de Morena 22 del PAN 15 del PRI 13 del Partido Verde 6 del Partido del Trabajo 5 de Movimiento Ciudadano y uno independiente El nuevo gabinete se conformará por viejos conocidos y colaboradores de confianza de la administración de Sheinbaum Entre ellos Rosa Isela Rodríguez próxima titular de la Secretaría de Gobernación Omar García Harfuch Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Mario Delgado Secretario de Educación Pública Ariadna Montiel Reyes Secretaria del Bienestar Marcelo Ebrard Secretario de Economía así como Ernestina Godoy como Consejera Jurídica de la Presidencia y Alejandro Jets Manero Fiscal General de la República ¿Y usted sabe por qué cambió la fecha de la toma de protesta de la Presidencia de México? Este cambio que se adelanta del tradicional 1 de Diciembre representa un paso hacia la modernización del proceso político en México y se origina de una reforma constitucional aprobada en 2014 la cual busca mejorar la transición administrativa y legislativa además el 1 de Octubre es ya un día de descanso obligatorio cada seis años según la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión Imagen y mire precisamente el día de ayer arribaron los primeros presidentes invitados a la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México como presidenta de México por la mañana aterrizó en el live a Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba acompañado de su esposa Liz Cuesta Peraza quienes fueron recibidos por el futuro secretario de salud David Kersenovich también por la tarde llegó el presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y su esposa Rosángela Silva fueron recibidos por el futuro jefe de la oficina de la presidencia Lázaro Cárdenas Batel más tarde por el aeropuerto de la Ciudad de México arribó la presidenta de Honduras Xiomara Castro quien hoy por cierto cumpleaños fue recibida por el subsecretario de Bienestar Jesús Valencia y mire que otros presidentes fueron invitados a la toma de protesta el presidente de Chile Gabriel Boric Bernardo Arevalo León presidente de Guatemala Luis Rodolfo Abinader presidente de la República Dominicana Luis Alberto Arce de Bolivia mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro aplazó su llegada para atender la caída de un helicóptero de las Fuerzas Armadas en su representación o en representación de Joe Biden presidente de los Estados Unidos va a asistir su esposa Jill Biden todos ellos estarán llegando el día de hoy y luego del voto aprobado de 26 congresos estatales la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas que trasladan la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas de forma más detallada se establece que el país contará con la Guardia Nacional una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policíaca dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública mientras que el presidente o presidenta a cargo podrá disponer del Ejército Armada y Fuerza Aérea para tareas de apoyo a la seguridad pública en los términos que señale la ley en Veracruz las mujeres tienen las de perder aquellas que buscan una oportunidad laboral se tienen que enfrentar a diferentes actos de discriminación Atalomata tiene la información completa En Veracruz la falta de campañas e interés por parte del gobierno de Cuitláhuac García pone en peligro a las mujeres que buscan una oportunidad laboral Los ciudadanos veracruzanos se sienten decepcionados y abandonados por la administración de García Jiménez ya que de enero de 2020 a julio de 2024 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha registrado 40 quejas por presuntos actos discriminatorios en la entidad De estas el 73% 29 casos fueron atribuidas a particulares mientras que el 27% es decir 11 casos involucraron a servidores y poderes públicos federales La discapacidad condición de salud género embarazo color de piel apariencia física y orientación sexual así como afiliación sindical son las principales causas de discriminación documentadas por el CONAPRED también se identificaron casos por origen nacional situación jurídica edad condición socioeconómica y racismo el informe del CONAPRED muestra un aumento gradual de quejas en Veracruz en 2020 se presentaron 5 quejas cifra que ascendió a 12 en 2021 durante 2022 y 2023 el número de quejas se estabilizó en 8 por año pero entre enero y julio de 2024 ya se han sumado 7 casos de los 40 expedientes registrados 15 se encuentran en trámite y 25 ya han sido concluidos para Grupo Imagen Atalo Mata Otón Vamos ahora hasta Monterrey con nuestro querido Gerardo Burgó Gerardo Gerardo muy buenos días un lamentable accidente lo que nos vas a contar gracias Paco buenos días saludos con gustos de la ciudad de Monterrey efectivamente un lamentable y trágico accidente se registró durante el fin de semana esto en la autopista Saltillo Monterrey municipio de Santa Catarina el saldo 6 personas sin vida y más de 7 lesionados según las primeras investigaciones bueno un trailer que venía en una pendiente descendiente sobre la autopista Saltillo Monterrey aparentemente se queda sin frenos se impacta primeramente contra una camioneta y posteriormente arrolla a 6 personas que se encontraban realizando trabajos precisamente sobre la autopista y posteriormente vuelca y se incendia el saldo 5 hombres sin vida una mujer que también es trabajadora de las personas que se encontraban realizando pues algunos detalles sobre la autopista y también 7 personas lesionadas debido a los a los impactos de los otros vehículos quiero comentarte que en este momento las autoridades de la Fiscalía General de Justicia bueno van a resolver la situación jurídica por parte de este hombre ya que está a disposición del Ministerio Público y están las autoridades realizando las indagatorias correspondientes para determinar cuál va a ser la manera en que ya no sufran pues las personas en este tipo de accidentes porque cabe destacar que precisamente en este mismo lugar hace algunas semanas otro trailer se quedó sin frenos chocó a varios vehículos y cayó de aproximadamente 30 metros en donde pues están viendo a las autoridades cómo cómo hacer para evitar este tipo de accidentes si hay que realizar algún tipo de retén o bien que también los propios dueños de estos autotransportes realicen las pues las revisiones mecánicas pertinentes para evitar que los vehículos de carga pesada se queden sin frenos Paco muy bien pues claro que sí mi querido Gerardo te mando un fuerte abrazo buena semana muy buenos días excelente diosus para ti igualmente para ti bueno y en otros temas en el marco del día mundial de la anticoncepción que se conmemoró el pasado 26 de septiembre el laboratorio Gideon Richard puso en marcha la campaña Hazlo Visible se trata de una iniciativa para empoderar a las mujeres en la elección de su sexualidad y del uso de métodos anticonceptivos por ello presentaron el parche anticonceptivo invisible llamado Ebra que se puede adherir a cualquier parte de su cuerpo entre sus ventajas destaca que no pasa por el hígado por lo que significa un menor impacto al organismo además puede ser utilizado como método anticonceptivo a partir de la adolescencia sin duda una opción saludable y eficaz para el control natal y a raíz del terremoto de 1985 la UNAM creó la unidad canina de búsqueda y rescate en la actualidad ahí entrenan a 28 perros para actuar en caso de emergencia en el lugar tienen un simulador de estructuras colapsadas único en su tipo en Latinoamérica porque tiene 50 metros de túneles ahí los preparan en cuanto a obediencia y sobre todo el olfato para detectar a seres humanos atrapados entre escombros cada animal es seleccionado por sus características físicas su energía su comportamiento y el carácter para actuar en situaciones de emergencia cuando detectan a la víctima avisan con un ladrido y así salvan vidas y dejan huella y bueno en el hábito económico cuáles fueron las secretarías ganadoras y perdedoras las ganadoras según el señor Pacheco quiénes fueron señor Pacheco primero buenos días buenos días mi querido Paco qué gusto estar contigo arrancar la semana además de transición creo que una ganadora sin duda fue la secretaría de economía y te voy a decir por qué cuando toma la estafeta Raquel Buenrostro de Tatiana Cloutier pues había muchas dudas reinventó todo el equipo súbitamente y teníamos varios temas contenciosos con su contraparte del USTR con Catherine Tye y qué crees que pues ya prácticamente estamos en septiembre y esas consultas que pidió se han ido apagando se han ido apagando la verdad es que lo hizo muy bien porque yo creí que iba a tener un problema grande exactamente y la verdad es que no hay además un panel de resolución de controversias que ese es un grado arriba digamos en conflicto en materia de transgénicos se acabó se va a acabar la administración allá se está acabando acá y no eso no explotó digamos en algo destructivo para la relación evidentemente era un tema bien complicado sobre todo porque pues eran elecciones concurrentes cosa que no se va a ocurrir pero eventualmente me parece que va a volver a surgir no claramente o sea no se resolvió y no se podía resolver demasiado otra buena secretaría en mi opinión Paco es la Secretaría de Hacienda porque fue refinanciando los digamos la amortización de bonos la deuda del país que es la deuda de Pemex la de Pemex otra y además sabes que el año pasado me acuerdo muy bien que Gabriel Llorio en los precriterios de política económica y en los criterios de política económica 2023 decía vamos a crecer 3% nadie le creíamos y ahí me incluyo y crecimos 3.2 ahora bueno pues ese es un asunto ¿cuáles son las perdedoras en mi opinión? sin duda la Secretaría de Energía porque pues la refinería y tal no salió ni a costo ni en tiempo ni en los plazos todo mal y tenemos problemas evidentemente en la generación de energía se diga lo que se diga en el discurso oficial exactamente otra digamos ¿cuáles son los riesgos? bueno la de infraestructura comunicaciones transportes también creo que le fueron quitando presupuesto atribuciones etcétera no creo que haya sido una de las ganadoras y es clave para el país el tema de la logística ¿cuáles son los riesgos? me parece que un riesgo importante es la salida Gabriel Llorio que se anunció apenas el viernes él tiene la interlocución o bueno tenía ante los inversionistas pues se pierde algo y la de turismo me parece que si no recuperan lo que se capta por impuestos a turistas extranjeros para promoción del país no es buena idea estoy de acuerdo y además creo que se hizo bien por parte de la Secretaría de Turismo con poco presupuesto lo hicieron bien la verdad es que muy bien considerando las condiciones sí muy bien señor Pacheco muchísimas gracias vamos a hacer una pausa por supuesto volvemos con más no se vaya y bueno en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Atalo Mata sigue en el Zócalo en donde está todo el ambiente de la despedida del presidente López Obrador adelante Atalo Paco pues para cerrar este noticiero te muestro ya el panorama de lo que ha sido la verbena para Andrés Manuel López Obrador en este último día frases como lo queremos desaforadamente hasta siempre presidente amor con amor se paga todo lo que las frases que han caracterizado a Andrés Manuel López Obrador pues las hemos podido ver aquí y sigue el mariachi hay unos arlequines incluso aquí con unos zancos para pues tratar de amenizar a este evento que pues se sigue nutriendo de gente aquí en el Zócalo capitalino como ves Paco pues la fiesta sigue y Andrés Manuel López Obrador está siendo despedido esta mañana en su último día te agradezco mucho gracias se está despidiendo con nosotros Mariana tienes cuatro segundos gracias ven el Lunario el Lunario